hola como estan gente de youtube esperense, me voy a subir a la cara a este casi yo diable aaa que equivocante se ve pero ahora no entonces esta banta la voy a lanzar mira esta banta la voy a lanzar y no va a caer en el tema bien ahora si 3 2 1 3 no ah ah joro aqui esta un gentilito ah ah ay dios 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 duro ya dios y tambien suscribanse y activan la campanita comparte el sol a todos sus amigos totalmente hay entonces ¡Suscríbete!